Sabes que aquí yo te voy a esperar Que la distancia no puede botar En el corazón lo que siento por vos Diga hasta siempre No digas adiós Diga hasta siempre No digas adiós No digas adiós No digas adiós No digas adiós ¿Por qué te enojas conmigo? Será que ya no me quieres Pues el orgullo es el motivo por el que voy a perderte Por el que voy a perderte Si es el final Debes saber Que yo he perdido más de una vez Que no podrás Debe caer Aunque tropiece con tu bebé Que no hay amor Sin padecer Que no hay querer Sin condición Que ella te va Pero al devolver Tiene otra pena mi corazón Que no hay amor Sin padecer Que no hay querer Sin condición Que ella te va Pero al devolver Tiene otra pena mi corazón En la vida No digas adiós No digas adiós Aunque tú has notado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en con En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo de bendiciones Con la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin ver, no sepas por qué mi canto Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Es como mi vida Me quiere dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi canta y antes de después de morir Quiero saber dentro de ti Desde que no estás aquí Solo me avisa el dolor Sé que me da la vida Sin saber de ti Amor Música 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 Y Música Viras los rasgos, hoy día de mi destino, sin encontrar la manera de echarte al olvido. Bueno, voy a intentar verte en el mar, con un puñado de arena para dar un volcán.